Si yo me quedara una noche sin ti Si un día despierto y no estás más aquí Sería un desierto, mi cama y mi cuerpo Sería estar muerto porque te perdí Quisiera más años, quisiera más vida Poder de algún modo, de tener los días Para amarte tanto, sin tiempo ni espacio Y hacer de este cuento una historia sin fin Y abrazarte fuerte, sin dejarte ir Y abrazarte siempre, y hacerte sentir Que tú eres mi rumbo, la luz en lo oscuro El único motivo para vivir Y abrazarte fuerte, y nunca parar Y pedirle al tiempo que deje de pasar Y amarte despacio, sin prisa, ni horario Hacer que ese sueño no tenga final Y si existe otra vida Te amaré Y no sé ya Contigo en las noches, ya no son tan frías Contigo en silencios, buena compañía Le debo al destino, que tú estés conmigo Quisiera que nunca se acabe en mis días Y abrazarte fuerte, sin dejarte ir Y abrazarte siempre, y hacerte sentir Que tú eres mi rumbo, la luz en lo oscuro El único motivo para vivir Y abrazarte fuerte, y nunca parar Y pedirle al tiempo que deje de pasar Y amarte despacio, sin prisa, ni horario Hacer que este sueño no tenga final Y si existe otra vida Te amaré Más mañana Te amaré Más mañana Gracias.